Aquí va un poco de teoría y conceptos importantes respecto al tema que comparto hoy. El poder judicial es un poder del Estado encargado de impartir justicia en una sociedad. Es uno de los tres poderes y funciones primordiales del Estado, junto con el poder legislativo y el poder ejecutivo, mediante la aplicación de las normas y principios jurídicos en la resolución de conflictos. Por poder, en el sentido de poder público, se entiende a la organización, institución o conjunto de órganos del Estado que, en el caso del poder judicial, son los órganos judiciales o jurisdiccionales, juzgados y tribunales que ejercen la potestad jurisdiccional que suele gozar de imparcialidad, autonomía y poder absoluto dentro de la ley. Dicho lo anterior, según la teoría clásica de Montesquieu de la separación de poderes que distingue entre poder legislativo, ejecutivo y judicial, la división garantiza la libertad del ciudadano. Montesquieu compuso su teoría después de un viaje a Inglaterra, en donde interpretó que un poder judicial independiente puede ser un freno eficaz del poder ejecutivo. Bajo esta separación de poderes, nace el llamado Estado de Derecho, en el cual los poderes públicos están igualmente sometidos al imperio de la ley. El poder judicial debe ser independiente para poder someter a los restantes poderes, en especial el ejecutivo, cuando estos contravengan el ordenamiento jurídico y convertirse en el encargado de hacer efectivo la idea del derecho como elemento regulador de la vida social. Esto se explica porque una Suprema Corte independiente contribuye a la defensa de la Constitución, la legalidad y es un contrapeso frente a los posibles excesos del poder político. Así, la independencia de los jueces forma parte del acervo jurídico-cultural común a los países civilizados. Justo esta última parte parece ser la que no le queda muy clara al viejo guango. Repito esa última parte, común a los países civilizados. Si algo nos ha demostrado el hijo de Macuspana, es que lo último que le interesa es que México sea un país civilizado. Y todo esto viene a propósito de lo sucedido hace unos días durante el show cómico mañanero. Resulta que Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que intervino para tratar de gestionar el fallo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en favor de mantener la Guardia Nacional en la Secretaría de la Defensa Nacional, acusando a dos de ellos de hipócritas por no haber aceptado sus argumentos. Así de ese tamaño. Como siempre, actuando como porro de la tercera edad y agrediendo a quien no obedezca sus berrinches y caprichos. Durante esa conferencia mañanera desde Palacio Nacional, López Obrador recordó que en abril pasado, cuando se declaró inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, se necesitaban solo cuatro votos en el Pleno de la Suprema Corte para que el recurso no lograra la mayoría calificada requerida. Pues si hablo con cinco, uno por uno. No saben lo que me costó. Me costó porque ya venían actuando mal. Ya habían demostrado ser chuecos. Y hablé con los cinco. Pues con dos no pude. No me dijeron que no ahí. Sí, cómo no. Así, de manera muy hipócrita. Nos quedamos con tres. Y se pierde el propósito de que la Guardia dependiera de la Secretaría de la Defensa. Sin mencionarlos por su nombre, refirió que los ministros José Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farhat no le dijeron que no en ese momento. De manera muy hipócrita, dijo el cínico. Siendo que votaron por la declaratoria de inconstitucionalidad, en tanto que Arturo Saldívar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel fueron los únicos que se pronunciaron en favor de mantener la ley. Tengamos en cuenta que en los cinco años de la presente administración de López Obrador, ha dicho más de una ocasión que no interviene en las decisiones del Poder Judicial, porque el Poder Ejecutivo ya no es el poder de los poderes. O sea, su clásico, no somos iguales. Este sujeto refrendó sus críticas respecto al funcionamiento e integración del Poder Judicial, incluso manifestando que no hay que escandalizarse, pero hay quienes se suben a un ladrillo y se marean. El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos si no se tienen ideales. Mira quién habla, el burro hablando de orejas. El comal le dijo a la olla, se mordió la lengua. Ustedes me entienden. Recordemos que el pasado 18 de abril, el Pleno de la Corte invalidó las modificaciones a los artículos 29 y 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que preveían la readscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, por considerar que dicha norma implicaba sujetar las labores de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. Con esto declaró inconstitucional la reforma legal que promulgó López Obrador en septiembre pasado, porque durante la creación de la Guardia en 2019, ahora con más de 130 mil integrantes, se estableció en la Constitución que debe estar a cargo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sin embargo, tras esto, López Obrador anunció que en septiembre de 2024 presentará otra propuesta de reforma constitucional en el mismo sentido, con la expectativa de tener la mayoría calificada de dos tercios del Congreso tras las elecciones del próximo año. O sea, su necedad no tiene límites. Es lamentable que Andrés Manuel se meta en la decisión de otros poderes y ponga en duda la credibilidad y sobre todo estigmatice la labor de la institución y los magistrados. Es un acto que atenta contra la autonomía judicial y el Estado de Derecho. Es necesario un llamado enérgico para que este sujeto deje de entrometerse en los asuntos de otros poderes, como lo ha venido haciendo un día sí y otro también desde que llegó al poder. Tenemos un porro por presidente que desconoce que en México vivimos en una democracia, donde existe la división de poderes y luchamos por que haya autonomía e independencia en las instituciones. Definitivamente no conoce el respeto. Es su obligación no invadir los demás poderes ni poner en duda las funciones de estos, pero como todo, le vale tres hectáreas de tubérculo poblano. Recuerda que puedes hacer tus donativos vía PayPal. Encuentra la información respectiva en la caja de comentarios. Gracias a ti, este canal sigue activo. Muy importante suscribirte, dar like y presionar la campana para recibir notificaciones cada que hay nuevo contenido. Gracias.